¡Suscríbete al canal! Con ellas dos me di a conocer y en un día de hoy yo no podía dejar de decir... Ven a sacarme de este pozo de amargura... Donde me encuentro yo... Y dame el agua de tu fuente cristalina... Dame ese beso que sin darse se adivina... Que estoy saliendo de cariño sin medida... Cansado de dar amor... De volar siempre buscando la fantasía... De nío en nío como palma perdida... Que ya estoy harto de secretos y mentiras... Buscando un gran amor... Que sea incapaz de enamorarme en cada día... Velar mis sueños mientras que duermo en mi día... Mirarme siempre con la mirada encendida... Igual... Que os miro... Yo... Procuro olvidarte... Siguiendo la ruta... De un pájaro herido... Procuro alejarme... De aquellos lugares... Donde los quisimos... Enredo en amor... Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido... Y llega la noche y de nuevo comprendo... Que te necesito... Procuro olvidarte... Haciendo en el día... Mil cosas distintas... Procuro olvidarte... Pisando y contando... Las hojas caídas... Procuro cansarme... Llegar a la noche... Apenas sin vida... Y ver nuestra casa tan sola y callada... No sé lo que haría... Lo que haría... Porque estuvieras tú... Porque vivieras tú... Conmigo... Lo que haría... Por no sentirme así... Por no vivir así... Ay... Ay... Perdío... ¡Gracias!